Hola, dolls. Hola, amores mías. I miss you. Las extraño. Vamos a esperar a que se conecten más Tolls. Por favor. Ay, me choca ese ruido. Hola, dollesitas. Bienvenidos. Wendy García, Amairani Andrades, Mabel Rodríguez, Gloria Nava, güerita Novello. Hola a todos. Que me quise conectar en un en vivo ahorita en Instagram y que me encuentro bloqueada. Me encuentro bloqueada. O sea, yo no sé qué chingados le hago a Instagram que cada rato me bloquean los en vivos. O sea, neta, no sé por qué. No tengo ni idea cuál es la razón. Y ahorita a mi grandita también le bloquearon el TikTok que no puede grabar TikTok en cuatro días. O sea, ¿qué pido? No lo puedo creer. Dice, saludos desde Houston. Hola, mi amor. Ay, traigo la cara como muy brillosa. Ay, traigo la cara como muy brillosa. Bueno, chicas, les voy a enseñar un tip, un tip bien padrísimo de la señorona diosa de la belleza Maribel Guardia. Resulta, oh my God, qué mujer tan hermosa. Bendiciones. Gracias, doll. Sol. Ustedes, ¿cómo que les gustó mucho el look que traje hoy? Porque me han mandado un montón. Ahí está, para no traer tanto brillo. Me han mandado muchos mensajes el día de hoy que me veo bien bonita, que les gusta mucho cómo me veo. Sol, qué preciosa y sol, qué preciosa. Entonces me percaté que les gustó cómo me veo el día de hoy. Y el día de hoy traje este trajecito. Déjenme hago... Uy, déjenme sacarte la silla. Chicas, en la mañana no les estoy pudiendo grabar tanto light porque es un ruidajo. Mi casa la están remodelando. Ese es el look que he traído el día de hoy. Estas zapatillas y este trajecito que pues de atrás es así, pero de enfrente está súper sexy. Súper sexy. Este, les voy a compartir un tip de belleza. De hecho, tengo aquí un vestido que me voy a poner. Desde la mañana me lo quería poner. Dice, hermosa, ya está disponible el nuevo leggings acampanado. Yes. Sí, chicas, está disponible el Luxury Booty acampanado en su primera versión. Yo creo que esta semana llega la segunda versión. Dice, tu traje está hermoso. Gracias. De hecho, ¿se puede como que acinturar más? Si tú jalas el mecatito. ¡Miranda! Le dije que viniera a leer los comentarios. Espérenme, Dolce. ¡Miranda! ¡Miranda! Es que esta casa, yo por más que grito, no me escucha. Miren, si lo agarras así como más apretamente, me cambió abruptamente el tono de voz. Pinche Miranda. ¡Miranda! No me escucha, pinche morrilla. Dice, ¿qué precio tiene la cinturilla extrema? No sé cuánto es cuesta la cinturilla extrema. Te ves muy hermosa con el pelo recogido. ¿Saben que me di cuenta? Déjenme quito los anillos para agarrarme bien el pelo. ¿Saben que me di cuenta que les gustó mucho el look de hoy? Eso fue lo que me di cuenta. Mucha gente me está escribiendo, el día de hoy me escribió que les gusta mucho como me veía el día de hoy. Y es que la verdad he estado adelgazando mucho. He estado, me entré paréntesis, cuidando un poco más lo que estoy comiendo. Y este, y si siento que he adelgazado. Ahí está. Creo que les ha gustado mucho verme con el pelo recogido. ¡Ay no! Esta pinche morrilla. Le dije que me ayudara a leer los comentarios porque es que me quiero cambiar. Dice, mejor ponle un mensaje. Hasta le gritó, ¿no? Se ve bien. Es que así le grito, chicas, porque miren, no me va a contestar. Te vas a poner roncano, chicas. Yo así le grito todos los días. Porque en esta casa está muy grandota. Entonces, no es que me escuchen. Miren, aquí estoy grítale y grítale. Mirandita, y no me conteste. No, 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 no. Déjenme, le vuelvo a marcar. ¿Qué les parecieron los piercings? Ay no, hasta la vecina me gritó que se ocupaba algo. Señora Blanca, ¿dónde está la miranda? Le dije que me ayudara a leer los comentarios. Pinche morrilla. Porque ya está ganado. Sí, por favor. Chicas, voy a traer el cabello más recogido porque pues traigo recién puestos los piercings. Ok. Bueno. Bueno, resulta que me quiero poner estos mayones que son de un vestido. El problema es que transparentean la piel. Entonces, yo con esto, dice, márcale por WhatsApp. Ya le marqué, chicas. Nomás que no me contesta. Soy para cuando abres la botella de Guadalajara, chicas. No sé. Es hora que no terminan. Bueno, miren, de hecho, ahora me estaba hablando la Yeri y dije yo porque se suponía que en noviembre íbamos a ir pues a la inauguración de Guadalajara, pero pues... Miranda, ¿no ves que estoy gritándote como loca? No, no escucho nada. Pregúntale a las dolls. No, 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 te juro. Miren, chicas, este... Yo empezaste el... Te dije que ya empezaron en... Él estaba platicando con mi papá. De este... Miren. Hagan de cuenta que este vestido es como transparente. De aquí, ¿puedes leerme los comentarios? Sí. Y estaba yo pensando cómo ponérmelo sin que se me viera celulitis, ¿no? Entonces, esto lo aprendí de Maribel Guardi. Déjame, traigo... ¿Otro qué? Otro sí para leer. Sí. Sí. Si te quieres poner algo transparente, usa esto. Y ahorita lo van a ver. Dice, la amo. La Sol con ese outfit empresario. Bueno, sí. Sí, hoy andaba así. ¿Dónde está mi bolsa? Sí, ahora tú eres súper bonita. A ver. Ay, no. Y me encantaron los peces, chicas. Me fascinaron demasiado. Me encantaron mucho. Miren. Miren, les enseño cómo traía el outfit hoy para que lo puedan ver completo. Dice, casi me deja sorda gritándole a mí. Mira, las dolls. Te lo juro que casi las dos son sordas con la gritadera. No se escuchaba. Mira, así andaba. Sí, ya te entendimos. De este... Así es el outfit que traía el día de hoy. Traía esta bolsa, traía estos lentes y así era cómo andaba. Te ves bien bonita. ¿Sí? Sí. Como que me veo fashion, ¿no? Sí. O sea, como que me veo bien sexy. Bichi, pero elegante. Ajá, bichi, pero elegante. Sí, es cierto. Y me van a empezar a criticar los mocos, yo estoy segura. Dicen... Ay, chicas, todos tenemos mocos. ¿Ya empezaron? No, dices tú que te van a empezar a criticar. No, es que como traigo como gripa, traigo como moco y siempre en los lives, el moco, el moco. Te ponen tu look. Guau. Pero hay que ponerle atención a los comentarios buenos. Sí, claro. Claro. Chicas, este look está súper nice, ¿verdad? Me debí sacar fotos con las... Ya sé, mami. Ay, ya sé. Pues mañana te lo vuelves a poner. Mañana me lo vuelvo a poner y me saco fotos. Sí, pero te sacas fotos, ma. No, sí, pero cuando me toco. Júralo. Tienes que acuerdan. Dicen... Chicas, por favor, no preguntas de boutiques. No. Por favor, Dolce. No las leas en eso. Dolce, no empiecen con dónde vas a poner una boutique. Ay, no. Las preguntas de boutiques no las vamos a leer. Bueno, entonces... Vamos a arrancar. Ay, qué extrañaba ser en vivo contigo, mami. Yo también extrañaba. Ay, es que no saben. Ya estoy en finales. Ok, yo creo que me voy a poner estas. Estoy en finales y tengo que... Traer un montón de tareas, ¿verdad? Sí. Oigan, las que estuvieron conectadas en el en vivo de La Lida y en el en vivo de Miranda, conocieron a una de las tres maestras de Miranda. Que, por cierto, le di un shot de tequila. Típico. Típico de la Sol León. Le di un shot de tequila. Y salió perforada. Dice... Muy hermosa mi Dolce. Me voy a poner estos. Miren, ahorita van a ver lo que voy a hacer. Hazte por enfrente, mami, para que... Y muestre los aretos a las Dolce. Sí. Miren, Dolce. Los aretos. Muéstrales. Qué perra te miras. Porque me voy a poner las medias. Me voy a poner las medias. Y como comprenderán, ni modo que yo salga así como bichi. Ay, sí, sí. Yo estoy aquí para... Primero te pones unas medias color carne. Vean lo que vamos a hacer. Y se ven las piernas bien bonitas, me imagino. Sí, sí, claro. Porque como tengo celulitis, estás... Hay que hacerle caso a Maribel. Maribel Guardia le dije, oye, Maribel, ¿cómo te puedes poner eso encuerado sin que se me vean celulitis? Y me dice, mira, en el teatro le hacemos de esta manera para que no se mueva para nada la piel. Y le dije yo, ¿desde cuándo hubiera hecho eso? Ay, güey, esto está bien chiquito. Me imagino que te hace ver bien pernudita, así bien bonita. Sí, o sea, es como para... Como de porcelana. Sí, como para que no se te vean las... Las marcas y cosas. Así como las pinches celulitis, pues. Güey, no mames, está bien apretado. Dice, tan bella como siempre, Dol. Te amo. Yo también la... Del tatuaje de la pierna. ¿Estás lista para la party? Ay, Dol. Yo le compré boletos de avión ahora... No, 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 Dol. A una Dol. No, ya no he tomado tanto como antes. Y te consta. No, ya no. Ya no. Ya le bajó. La neta sí le he bajado. No, sí le has bajado. La neta sí. Dice, qué bella Mirandita. Gracias. Mira cómo van a corregir la celulitis. Qué chilo. Dice cómo. Gracias, Maribel Guardia, por este super tip. Dicen... Te amo, Miranda. Yo más. Yo te amo más. Lupita Hernández. Dice... Mami, andas bichi. Sí, pero no me estoy haciendo para acá. Espérame, Miranda. No me acoses. Ay, güey. Mira, las miedas están... Ay, Dol se pasan, eh. Bien apretadas. ¿Por qué? Porque tú tienes tanta confianza con tus Dol que te podrías encuerrar con tus Dol. Ah, la neta sí. Pero pues... ¡Uy! Pero si estaría Mirandita, no. Güey. Sí estoy bien. Mira, a Pinas. No me van a quedar. No, no me van a quedar. Y eso que estás bien flaca. Pues sí. No, si te quedan, mira. A ver, esto sí lo puedo sacar. Pero se te ve el calzón. Pero es que sabes que no me quedan. No, mira, es que está bien abajo así. No, pero es que están bien apretadas. No, déjame pongo otras. Están súper apretadas. Tapamos a la Dol. Estas de... Con la monita de gorda. Es impresionante. Porque estoy gorda yo. Son la diosa de la elegancia. Sí, la verdad, Dol, hoy se vestía muy elegantita, muy bonita. No, la verdad, siempre me he visto así. Sí, pero hoy te mirabas muy bonita. Sí, la verdad, como que... No me quedaron, chicas. Hubo un tiempo donde quisiste experimentar y luego regresaste a tu esencia. Sí, que yo quise vestirme un poco más arriesgado. Mira qué bonita, mira la cara. El blanco. Y me lo quito y ya sé. Y luego me lo pongo. Mira, mira. Sí, pues es que eso es... Lo de la cámara. No me queda esto. Sácamelo, mira. Sácalo, sácalo. Chicas, no me quedaron. ¿Y qué talla era, eh? Talla small. Small. Pero tú eres, tú eres como... Pues no me quedó. Sí, sí. Tallas small. Imagínate. Dice mirandita. A ver, pásame las demás medias a ver cuál es la mejor opción, porque estas sí están pasadas de grandes. Dice medias super talla, dice. No, es que yo estoy gordita, porque esas medias... Pantimedia de máxima capacidad de... A ver, vamos a ver. Estas es otra. A ver, abrenla. Ahí voy, chicas. Es que... Vamos a ver qué... Ay, no. Y ocupo zonas de la nariz, porque... Sol tiene mocos. Ah, esas sí te quedaron. Sí. Y si disimula las celulitas. Mírenme. Ponte una falda o un sol o algo. Ahí voy. Con esto no se ve la celulitis. Entonces me voy a... Me azulee. Pues sí, no me voy a... Esas son iguales. ¿Son iguales? No sé, te pregunto. Ah, no, se ven grandes, mira. A ver. Mírenme. Entonces me voy a poner este. Ay, me quiero zonar la nariz. Te traigo un huevo. Sí. Porque luego... Sol león tiene mocos. La nariz de sol león produce macos. Y van a estar jode y jode. Ok, vean esto. ¿Dónde está? Vean. Vean. ¿Te puedes poner la transparencia? Déjame sueno la nariz. Oh, sí, qué bonito. Ahora pásame los tacones. Y estos en el frío ni frío vas a tener. ¿Estos? Así es. No, los altos. ¿Los Gucci? Y la cinturilla. La cinturilla. Miren, vean lo que voy a hacer. ¿Los Gucci? ¿Eh? ¿Los Gucci? Sí. Los... Esos, los lobotinos, esos negros, hija. Esos que están negros. Esos. Ok, chicas. Ok, ok. Pongan atención en el trucazo que vamos a hacer. Lea las dos, Mirandis. Dice. Vean el trucazo. Y luego con la media abajo de la cinturilla no te va a calar. Para nada. Dice la más hermosa. Es que... Gracias. Oigan. Hoy no hay cucarachillas. Hoy hay puras dolls. Qué padre. Mentira. Neta, nadie me está criticando. No lo puedo creer. Ay, gracias, dolls. Dolls, por fin. No lo puedo creer. Un ambiente bello y lleno de amor. Mami, ya saca esa cinturilla. Esta ya está a la venta. ¿Ya? Claro. ¿Con dorado? Sí, ya. Ah, de hecho... ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no tengo? Mira, ponte aquí enfrente para empezar a cerrar este. ¿Cómo? O sea, ahí para que leas. Dime lo que digan las dolls. Dice... Ah, pues aquí tengo. Qué bella. Gracias. Mami, te dicen que qué bella. Gracias, que me doy. Ah, la mujer es más linda. ¿Qué talla de cinturilla usas? 2XS. 2XS, chicas. Dice, no trae... Ay, Dios. No trae faja. No trae ninguna faja, ¿verdad? Se le ven súper bonitas sus pompis sin faja. Pues de todo se le ven bonitas sus pompis. No, no traigo faja. Y no, ahorita no trae faja. Dice... Mirandita, ¿qué es ese ruido que se escucha? Es un desodorante. Dice... Oh, como de una caja. Ah, es un desodorante que tenemos que hacer como... Como ambiente, el olfato así en la casa. Que huele siempre bien rico. Déjame esa cuarta. Es como un desodorante para la casa. Y ya todo el día huele bonito. Mira. Dice... Ah, qué bonito se ve. Vean, ya estoy comenzando. Ay, qué burra. Este iba primero. No, no traigo la... No traigo faja, chicas. Me lo voy a tener que volver a quitar. Porque ahorita les voy a enseñar el trucazo. Qué bonitas son. Gracias. Ay, qué bonito. Dice la cajita registradora. ¿Cuál cajita registradora? Ahí está. Ahí está, ahí está. Pusieron que es... Miren, a mí yo tengo celulitis. Entonces no me animaba a ponerme este vestido porque dije yo, se me va a ver un celulitero. Pero no se ve un celulitero. No, porque es que me puse la media abajo. Oh. Mira. Qué perra soy. Dice, doy, mirandita, las amo. Muy bella es ambas. Gracias. Vente para acá, mirandita. Dice... Ay, no. Ya empezaron las dolls, las no dolls. Las cucarachillas. Dice... Ay, qué bonita. Miren, no, cucarachillas. Yo quisiera saber si las cucarachillas tienen este cuerpo. Dice... Hermosa la doll. Gracias. Miren, chicas. Ay, qué bonito este bien. Mira, estoy bien. El vestido de arriba. Mira. Yo aquí tengo celulitis. Con la media, pues casi no se me nota. Y vean. Y vean, tengo poquita celulitis así. Claro, todos los tienen. Excepto Maribel Guardia. Sí, es cierto. Maribel tiene unas piernotas emocionales, pero perfectas. Y pirra está, ¿verdad? Ya ni... Ya ni nadie de 10 años tiene así las piernas. O sea, la verdad es la Maribel Guardia. La verdad. Ah, déjenme quito el top. Espérenme, porque este va sin top. Dice... Ahí voy. Ay, no dolls. No hate. Ay, déjalas. Léelas, ¿qué dicen? No, no voy a leer. Lé el hate. Dice, con ese cuerpazo todo se te ve súper padre. No soportan. Gracias, doll. Mira qué pirro. Qué bonito. Pero ahora falta que te veas así en la cámara. Sí. No importa, a mí me vale madre. Que te digan... Yo peso 58 kilos y soporte. Cucarachillas. Ay, qué bonito. Qué hermoso. Qué hermoso. Ay, sé. Esto es maravilloso. Déjenme poner un espejo aquí por aquí. Dice, para ir al baño, ¿qué se quita todo? Pues realmente, doll, es lo más... Mira, para ir al baño, vas a hacer esto... Con una bajada. Y listo. Ajá. Eso es lo que te tienes que quitar para ir al baño. Dice... Y aparte, doll, es como que vayamos al baño cada cinco minutos. O sea, chicas, también no mamen. Tienes que hacer popó una vez en el día y cuando te levantes. Si traes chorro, la neta, pues hasta andate biche. Andate biche. Pues sí. Terrítima te ponen. Hermosa. Gracias. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué dicen los dos? Yo sí quiero leer a pinche. Hermosa. Dice, la más hermosa del condado. Eres única, doll. Miranda, te quiero mucho. Ay, gracias. Dice, hermosa. Mi doll, gracias. Y yo, Jerry. Sí. Pero es que la Jerry, pues, no lo supo combinar exactamente cómo era. ¿Ah, no? A lo mejor no supo. No, porque le faltó ponerse el calzoncito abajo. Oh, no supo cómo era. Y a lo mejor se sintió muy biche. No, que le a la Jerry le va a llevar. A la Jerry le va a llevar. A la Jerry le va a llevar. Bien, déjenme traigo un cinto. Dice, toda una diosa. Gracias. Ah, sí, lo vi con Jerry, ponen. Sí, dolls con Jerry. Lo vieron. Dani también se lo puso. Dani al faro, ¿verdad? Ay, sí, se le miraba un cuerpasasazo. Y luego se puso doble faja. Dice, wow, sexy y elegante. Todo lo que hay que decir. Qué bonito. Mira esta belleza. No manches. Vamos a cenar, amada. Vamos a cenar. Qué bonita. Se nos se mira hermosa. Sí, se mira hermosa. Y te sientes bien sexy. Y elegante. Y tapada. O sea, te sientes sexy, pero... Pero tapada. Tapada. Es que las transferencias son súper padres. Imagínense, y un peinado bien padrísimo. Súper las uñas se ponen, nada les gusta. Ah, va a dar los anunos. Vamos. Wow. Dice, diosa. Hola, Sol. La primera vez que veo un en vivo tuyo y me encanta. ¿Por qué, Dol? ¿Por qué no querías ver un en vivo mío antes? Dol, la parte de arriba está floja. Dol, ¿qué cosa, Dol? ¿No nada? ¿Se te ve bien bonito? Siento que se ve muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, claro. Te dice hermosa. Sí, te ve súper hermoso, solecito. Dice, a la Yeri le gustó más sin el pantalón de abajo. A la Yeri le vale madre, pues, porque ella no tiene celulitis. Pero nosotras, las normales, que si tenemos celulitis, no nos vale tanto madre. ¿Qué tal con esta bolsa? Esa versión muy bonita. O sea, se parece el de tuyo. Me falta un reloj. Amá, y el chongo, la mejor parte de la oficina. No, espérate, también la voy a arreglar. No, pero déjate la chungo. ¿Por tus aretes? Bueno, eso sí. Dicen... ¿Te gusta, Miranda? Sí, es bella. Sí, ¿verdad? Y luego con la media me hizo sentir súper segura. Sí. Sí, es cierto. Ayuda mucho, ¿no? Miren. Qué perra. Ay, estaría súper padre eso. Se ve muy bonito. Ahora para las posadas, para que queramos aparentar que no tenemos celulitis. Y luego así, sin frillazo y eso, ¿no? Sí. Muy bonito. Primera vez que te veo. Ay, gracias, chicas. Eso se ve bien bonito. Y yo estoy pensando que me falta un tatuaje por acá. ¿Dónde, mamá? Aquí. Sí, qué bonito. Ay, y luego con mis labos Percy. Se lo voy a poner ahí nomás porque así está el Abu Dhabi. O sea, no se lo voy a poner ahí. No, 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 sí lo quería. De todas maneras. No, pero te digo que lo vas a querer en ese lugar porque nomás por el Abu Dhabi. No, porque acá tengo estos. Ah, sí. Es cierto. Es por eso. Chicas, les quería mostrar este vestido. Dice, te ves divina. Gracias, Dolce. Qué lindas. Qué lindas, Dolce. Le pongo una bolsa que resalte. A ver, dejen traer otra opción de bolsa. A ver, ¿quién? No sé. Voy por otra opción de bolsa. Espérame. Súper bonita y las gafas te ponen. No, porque sería un vestido como de noche. Oh, sí, Dolce. Es como de noche. Este. ¿Qué te parece esto? Una Chanel. A ver, chicas. ¿Cuál de las gafas? Díganme qué bolsa le pondrían ustedes. Yo le pondría. Esta bolsa Chanel se puede esconder. Yo le pondría la Fendi que traías al principio. Ok, tengo este, que es una bolsa Chanel. Tengo esta otra. Mira, Dita, es como nuestro esposo. ¿Por qué? Porque siempre te dice súper bella. O sea, es como que te chile. Ese hombre me puede ver bien horrendamente culera. Y está. ¡Qué hermosa! He tenido el tinte puesto, Dolce. El tinte. Horrenda. ¡Qué bella! Sí, le mando fotos de sus uñas así horribles. Mira, me voy a hacer las uñas. Te quedaron hermosas. Oh, no, qué horror. Chicas, les quería mostrar este vestido. Voy a grabar unas historias en mi Instagram. Y dice, me dice los mismos beauty sims. Ay, chócalas, chócalas, compadre. Dice, oh my God, cómo se miraría en rojo. ¡Dos! ¡Dos! ¡Pérsimo! Chicas, voy a grabar unas historias en mi Instagram. Porque realmente quiero que vean, conozcan este vestido. Que es de Sol Beauty and Care. Entonces, las voy a dejar porque voy a ir a Instagram. Así que síganme a Instagram. ¡I love you!